¿Qué está pasando con Patty Navidad? Parece que Patty Navidad se ha vuelto una especie de mori vidente y es que hace algunos meses, ella confirmaba que todo estaba siendo manejado por HAARP y que el coronavirus fue creado en un laboratorio No podemos decir que es vidente, tampoco que su coeficiente intelectual está por arriba del promedio pero que le gusta hablar, es un hecho Ella había dicho que tiene poderes sobrenaturales y ahora afirma que parásitos extraterrestres del mal controlan al mundo lo que generó miles de reacciones y comentarios por parte de sus seguidores quienes hicieron tendencia el nombre de la actriz en México Su Twitter dice, citándola Parásitos extraterrestres del mal que controlan el mundo En un pasado lejano, los humanos eran más poderosos tenían telepatía y eran multidimensionales con tecnología avanzada, edificaron grandes ciudades y trabajaban en armonía con los campos energéticos de la tierra quienes, según ella, infectaron conciencias individuales y el sistema colectivo mediante la utilización de controles mentales y arquetipos mentales Incluso, hay un hilo en Twitter donde Patty Navidad explica toda la historia quienes, según ella, vienen peleando desde la época de Jesucristo por el dominio de la humanidad y que una forma de controlar es a través de las religiones Ay, querida Patty No sabemos si tendrás razón pero por lo pronto solo diremos que... Qué buena manera de ganar popularidad y que tu nombre suene Gran estrategia de marketing Felicidades Síguenos en nuestras redes y escucha los programas cada lunes ¿Qué está pasando?